Notición de última hora en Rainbow Six Siege ¿Qué tal las penalizaciones por abandono que teníamos en Rainbow Six Siege? Esto obviamente es debido literalmente a que no pueden hacer nada con el error del servidor que tira absolutamente todo el mundo O sea, en estos últimos, voy a decir, dos semanas porque realmente llevamos unos 13 días en los que los servidores día sí y día también se están cayendo para todo el mundo En estos 12 o 13 días cualquier persona que haya entrado a jugar se le ha caído al menos una vez en el momento en el que ha entrado ¿Vale? Es decir, estaba jugando, la partida de repente coge y te echa ¿Vale? Lo he estado probando yo en mis propias carnes en estos días cuando estaba jugando en directo que digo, vale, te invito, venga, nos unimos, se le cae Te invito, se le cae a otro, te invito, se le vuelve a caer, juego partida, te echa y mete a otra persona en el equipo Digo, ¿pero qué es esto? Voy a jugar, me echa a mí Lo peor es que encima me tienen un pedazo de baneo que claro, es como si hubieras abandonado la partida por tu propia cuenta cuando ha sido el propio error de ellos ¿Qué es lo que han decidido? Por cierto, no he dicho nada pero... Hola, bienvenido Chabeles, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage La intro, que no me la quiten, por supuesto, estoy grabando esto bastante tarde, ya que son ahora mismo a las 11 y 5 de la noche Ha salido esto hace unos 40 minutos, lo he publicado prácticamente al instante en el que ha salido en Twitter Está poniéndolo tanto en TikTok, en Instagram, en Facebook, literalmente en todos lados Y en Youtube algo más porque, bueno, porque tardamos un poquito más en hacer las cosas aquí ¿Vale? Pero bueno, podéis seguirme para no perderos las noticias lo más rápido posible Carmelo barraja ESP Dicho ya todo esto, a partir de ahora, no sabemos hasta cuándo obviamente, pero entiendo que hasta que arreglen los servidores Cualquier persona que abandone una partida, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria por culpa del error de los servidores No va a ser baneada, no va a ser penalizada de ninguna manera Esto lo digo, ¿vale? O sea, hay que admitirlo Cuando yo soy a hacer las cosas mal, se le critica ¿Vale? Además de ser que yo soy el primero en hacerlo Ahora, cuando Ubisoft hace las cosas bien, pues, bueno, habrá que agradecérselo ¿Vale? Que sí que es cierto, gente, que lo han hecho muy tarde Después de 12 o 13 días En los que literalmente no podemos jugar prácticamente ¿Vale? Es cierto Pero a ver, hoy en día Ya no nos esperamos nada de Ubisoft ¿Vale? Es lo malo, al menos yo, entonces, cuando hacen este tipo de cosas Que es como, ah, mira, uy, algo bueno Pues es como que, uff, que maravilla, ¿sabes? Uff, nos han traído agua en este desierto ¿Vale? Llamado Juego de Remus y Siege Así que en este caso, oye, bastante bien por Ubisoft Un poco tarde, 12 o 13 días Creo que han sido unas dos semanas de juego como tal Pero bueno, han hecho algo ¿Vale? Como no han sido capaces de arreglar este error Al menos han dicho, bueno, vamos a evitar que la gente siga siendo baneada por nuestra culpa Y además, ojo a esto que no lo he dicho Toda esta gente que ya había sido baneada por este error Le van a quitar esa sanción Le van a quitar esa penalización ¿Vale? Es decir, imagínate que has estado jugando hoy Y te han metido en una penalización porque se está caído de la partida Esa penalización te la van a quitar ¿Vale? Imagínate que tenía una penalización de 6 días, 7 días, yo que sé Un tiempo largo, ¿vale? Pues esa sanción se supone que la van a quitar Así que bien por ese lado Por cierto, algo que digo aquí justamente en el tuit La gente literalmente se va a poder ir de ranked Porque al no haber penalizaciones va a ser como una casual Te metes en una ranked, no te interesa, coge y te piras Entiendo, ¿vale? Entiendo que tu rango sí que lo perderá Me imagino, ¿no? O sea, si no sería una castaña Es decir, aunque tú no tengas ninguna penalización por abandono En este caso de que no te meten un baneo de horas y tal Si te vas a hacer una partida se supone que la pierdes Y si la pierdes pues te quitarán puntos Me imagino, ahora, como esto no sea así Y tú te vas a decir de una partida, de un arranque Y no pierdas puntos Suerte, ¿sabes? Suerte Amigos, voy a dejarnos ahora en principio un gameplay de fondo O no, no lo sé, la verdad Depende de cómo se me haga editar ahora a las 11.05 de la noche Por cierto, mucha suerte a todo el mundo A todos los ecuatorianos Porque estoy viendo lo que ha pasado en Guayaquil De hecho, acabo de ver, durante un vídeo Uf, me he revuelto todo el estómago, la verdad Me he revuelto todo el estómago Uf, uf, y además que soy un poco Soy tonto, la verdad O sea, sé que digo, uf, esto va a ser fuerte y tal Me pongo a verlo Digo, uf, 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 y sigo bien Y ahora, claro, tengo aquí todo esto aquí Pero bueno Ay, mucha suerte Ecuador, mucha fuerza Y lo que he dicho en Twitter Ojalá un bukele para Ecuador Para que se acabe toda esta gentuza Que tiene literalmente la libertad de poder hacer todo lo que hace Y es una paridad, la verdad Es una paridad Pero bueno, mi gente, sin más, ¿vale? Adiós Ay, Dios mío, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo